¡Facción! ¡Facción! Sos 27 años, ya soy un man Ya es un man serio Oiga, qué chévere, la primera vez aquí en Chi haciendo Fox News Creo que es el lugar más.. o sea como la ciudad más pequeña en la que hemos hecho un Fox News ¿no? Sí, sí, sí Yo creo que sí, esto se le puede llamar ciudad Veo con la ciudad de la luna, es verdad La ciudad de la luna Somos la ciudad de la luna, ñero. ¿Tu ciudad de qué es o qué? Para hijo de puta. Soy el caballero de la noche. ¿No vio la diosa Chía ahí en el parque? Sí, la vi muy bonita. Tiene las hojas al revés. Ahí está su ciudad de la luna. Yo había empezado por el final. Siempre había querido hacer Fox News en Chía. Qué bueno que sea el día de mi cumpleaños. ¿Y por qué quería ser en Chía? Porque usted es de Chía. Pues claro, sí. Es para decir, porque hay gente que no sabe en la casa. ¿Qué es Chía? La ciudad de la luna. ¿Todo son de Chía o hay gente? ¿Quién es de Cajica? ¿Qué es Cajica? ¡Bum al paro, hijo de puta! Solo luna. ¿Cajica es la qué? ¿La ciudad de qué? ¿Cajica es la ciudad de qué? ¿Cajica es la ciudad de qué? De los malparidos, hijo de puta. Y los de Cota ni se rían malparidos. Y Zipaquira váyanse para Zucatera. Yo amo también Cajica y Cota y Zipaquira. Está bien. Y Neusa. ¿Hay gente de Bogotá? ¿Vino alguien desde Bogotá? ¿Hay alguien de Chía? Toda la primera fila es de Bogotá, ¿sí o no? Porque son así... Sí, no, dejaron comprarlos de Chía. Bueno, hay gente. ¿Dónde más habrá gente? ¡Ah, Soporso! Tocantzipá. Tocantzipá. ¿Dónde, dónde? Venezuela, dijo alguien puede ver. Venezuela, el carro de la placa 605. No, mentiras. Gracias, gracias. Muy chévere. Macheta. Macheta. Ah, Macheta. Valeria de Macheta. Su novia. Mi novia. Pero ella rola. Pero tiene sangre. De Macheta. Machete. 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 Machete porque tiene un genio esa hijueputa. Vea que no hay agua en Chía. Nunca hay agua en Chía. Que somos la ciudad de la luna, no la ciudad del agua. Y en la luna no hay agua. Claro. Ahí está. Ahí está. No es culpa del alcalde. Yo lo que sé es que hay más de una hijueputa sin bañarse hoy, vea. Es que en Chía... Uy, marica, qué bueno, real. Porque yo creo que desde que yo era pequeñito... Que ahora como tengo 27 años. No, es que ya es un señor. Pues yo ya no soy un niño, güey. Es mi época. Ya soy un man, marica. Un man, marica. Venga, le soplo otra vez. Ay, se me cumplió el deseo. Yo viví 22 años en Chía. No, y desde que yo era pequeño... Tengo Tourette. Desde que era pequeño... Cada tanto hay un tubo de agua aquí en Chía que jode hoy que se rompe. Y siempre deja sin agua como uno o dos días. Pero entonces era chévere porque cuando el tubo se rompía no había clase en el colegio. ¿Para qué no? ¿Qué? Que hoy no hubo clases. Que hoy no hubo clases. Que hoy no hubo clases. Vea. No hubo clases. Mañana no hay... Todos son rey vagos en Chía. Vea. Sí, hoy no hubo clases. Vea que no es mentira. No hay clase mañana. Bueno, malparía. Gracias, gracias. Bueno, vaya al cine, hijueputa. Alguna mierda. Vaya a ola en cine, malparía. Pero nos cogió de parche el show. Antes que no se había bañado la hijueputa. Sé que no hay agua porque llegué y pues fui a entrar a la casa al baño y no había agua. Entonces le pregunté a mi mamá y me dijo que no había agua. Yo también fui a entrar a su baño y no había agua. Entonces me oriné en el piso. Es que ya uno ni se pregunta porque ya ni hay agua en Chía porque cada tanto no hay agua. Pero ¿alguien sabe qué pasó? No, yo leí que era porque iban a hacer arreglos... Al tubo. Al tubo. O sea, iban a hacer los arreglos como... Pertinentes. Los arreglos pertinentes. Es como tengo 27 años y uso palabras madres. Ya que yo me puse a buscar, busqué noticias de Chía y solo me salieron noticias de Shakira y Pique. No me salió nada más. Pero está... Ese grito cada vez es más salvaje, Dios mío. Es cada vez es más desgarrador. Sí, cada vez es más... Es más... Más sanado. Violación. Violación. Es que fue sin agua. Oiga, ¿quién es el alcalde de Chía? Está acá. Es que iba a venir. Es que dijo que quería venir, pero no. Y pidió boletas regaladas, desgraciadas. ¿Cómo se llama este marica? Luis Carlos Segura. ¿Segura? ¿Segura? Segura que no hay agua. Segura no ha llegado el agua. Creo que este año ya hay elecciones. Láncese. Me va a lanzar de alcaldía. Sí, señor. ¿Votarían por el señor Pati Alcalde? Claro. Los de Bogotá, así como... Es Chía, es Chía. Es Chía. Me va a lanzar al consejo de Chía. ¿De Chía? Sí, señor. No, bueno. No, esos son otros hijueputa. Yo había hecho ese chiste. Yo lo iba a hacer, pero dije, no voy a ser tan boh hijueputa. De echar ese chiste tan fácil. De volverlo a decir, siendo que lo he echado como diez veces. Esto está feo. Es algo que está pasando en Bogotá. Vea que hace unos meses como que empezaron a sacar unas nuevas ambulancias que están teniendo unos problemas eléctricos, como que no aguantan todo lo que trae una ambulancia por dentro. ¿Sí vio qué eran las ambulancias? O sea... Eran como unos furgones. O sea, es que sí, son unos furgones. O sea, algún hijueputa dijo, hay que comprar ambulancias. Y alguien dijo, no. Lo de hoy son los furgones que uno vuelve a ambulancia. Y Claudia López, a mí me gusta eso de cambiar. De cambiar de género. Eso es lo que me gusta a mí. Yo no entiendo quién fue el hijueputa que aprobó eso. O sea, digamos que yo soy el encargado de compro. Yo soy el alcalde. Yo soy el alcalde. Y a mí me llega este papel que dice, no, hay que comprar 100 ambulancias. No, ese es el de... Ah, ese es el del tubo. Ah, ese es el del tubo. Votemos este y este. Este no sirve. Ah, si era ese. Es el de los furgones. Ya tocó. Ya tocó. Ya tocó. Entonces métalos como ambulancias. Yo creo que es más barato un furgón que una ambulancia, yo creo. Todo es plata. Y los tiros por ganarse unas lucas. Claro. Bueno, puede ser. Es buena esa teoría. Yo creo que el primo del man vendía furgones. Pero eso no es la noticia. Sí. La noticia es una cosa... Pero eso acarrea muchas noticias. El furgón acarrea, claro. Claro. El furgón. Es como que tengo 27 años estoy usando palabras más palabras. Esto es una noticia muy fea. Una niña de 7 años fue presuntamente empalada... No, sí fue. Sí fue empalada. Presuntamente. Sí fue empalada. Presuntamente. Si yo veo un palo... ¿Y una niña? ¿En una cavidad? Es empalada. No hay un presuntamente. Pues es que yo no la he visto. Si yo veo el palo afuera... Presuntamente. Presuntamente. ¿Usted ve el palo sucio? Presuntamente. Si el palo huele a mierda. Una niña de 7 años. Una niña de 7 años. Fue empalada por su propio padre. Padrastro, padrastro. Bueno, presuntamente padre, padrastro. La empaló el padrastro. La empaló, horrible, ¿no? Al padre, hijo de puta. Desgraciado. Desgraciado. Llama a una ambulancia. Uy, le tenemos furgones. Llega uno de estos furgones. La suben a la niña y la conectan ahí a sus cosas o sus máquinas. Y la ambulancia no prende. Porque las máquinas descargaron toda la batería. Y no prende la desgracia de la ambulancia. Se quedan ahí un rato y la niña se muere dentro de la ambulancia. Muchas muertes. Muchas cosas así. Ustedes ya han pasado varias veces. Se han muerto como tras dos personas por la misma situación. Y en una emergencia llamaron a la ambulancia y les tocó a los paramédicos bajarse y empujar la ambulancia. ¿Para qué prender a la desgracia? Qué chistoso ver a los paramédicos empujando la ambulancia. La ambulancia, ayúdeme, ayúdeme. Llamen a una ambulancia. Llamen a una ambulancia. Llamen a una ambulancia. Y el otro caso, donde llegó una señora le dio como... Yo la tenía preparada. Se nota. Bueno, a una señora le dio... ¿Le dio algo grave? ¡Cáncer! No, a la señora le dio un paro, vea. La señora le dio un paro. Todo eso para decir un paro. No se acortaba de un paro. Dejaron la ambulancia fuera de la casa. Los paramédicos salen de la ambulancia así rápido. Tú no salga. Se bajan así al furgon. Entran a la casa, empiezan a ayudar a la señora, la empiezan a reanimar. No estamos como que logrando. Listo, uy, toca traer este aparato. Vaya, tráigalo. Y la otra se va a traerlo. Cuando llega, se hayan robado la ambulancia. Se hayan robado todos los aparatos por dentro de la ambulancia. Y ahí sí prendió la ambulancia. Entonces, la otra queja que están dando los que operan las ambulancias. Son denuncias anónimas. ¿Operan ambulancias? Así no. Está descargado. Y también la gente tiene huevos. O sea, no robé, no robé. Sí robaron ambulancia. Pero se ha robado la cierre de una ambulancia. Que está más atendiendo una emergencia médica. Pues qué cagado usted ir a buscar algo y que ya no esté. Qué rabia, qué impotencia. Que llegan ahí y la niña, y mi palo. Yo no me voy sin mi palo. ¿Qué hicieron? Mi palo. Mi papá me va a matar. En este país ya todos lo sabemos. Roman, ahí hay mucha corrupción, hay mucha... Pero con cosas así, o sea, es que eso ya jugar con... Es que la salud de la gente. Maricas, la vida de la gente, las ambulancias. ¿Por qué? Es que es más, puede que un día sea el familiar de él, güey. O sea, él hace esta mierda y el día de mañana la mamá le da un paro. Pero el man ya va a tener todo en la casa para atender. ¿Sabía que Barbarita, o sea, César Correor nos detesta por nuestros chistes? Eso parece, sí. ¿Sabía yo qué opino? Que Barbarita me la pude chupar. No César, ojo. No César. Llegas disfrazado. Mucho respeto a usted. ¿Se acuerda que hablamos del alcalde de Calima, el Dariel? Martínez, que se llama, ¿no? El Pichacorta. Martín Alfonso Mejía. Martín Pichacorta Mejía. Así lo encuentra en el tarjetón. Si lo ve. Al fin habló. El man dijo lo siguiente. Que fue un intento de homicidio. Yo no estaba... Con escopo la mina, dice el man. Dije, pero guarde el aguardiente, señor alcalde. Me están matando, me están matando. No sé quién lo hizo, pero alguien me dio esa sustancia con la intención de hacerme daño. A mí me dieron escopo la mina. Yo pido mis disculpas a toda la comunidad, pero yo no era consciente de lo que estaba pasando. Es que ni siquiera dicen mentiras bien. O sea, usted cree que las copo la mina no lo pone mal. Pues marica lo duerme de una, no le pone el pipi así de chiquito. Esa es una excusa para la mujer, así. Mi amor, no se me para porque me lo escopo la mina. Un intento de homicidio. Me lo mataron, me lo mataron. No, está re mal que este man se quiera hacer pasar por la víctima. Le leo lo que dijo además. Es su cumpleaños, hermano. Es que dijo más cosas, dijo más cosas. Dijo lo siguiente. Feliz cumpleaños, Camilo. La principal sospechosa es una mujer que lo invitó a una hamburguesa. Por eso está gordo. No solo es borracho, sino un gordo y huevo. La vez pasada dije que de pronto no hay nadie de Calima, pero también me escribió un par de personas diciendo que nosotros somos de Calima. Cero alcalde. Un saludo para la gente de Calima. ¿Por qué no acepta que es un borracho desgraciado que se puso a bailar desnudo y que pague lo que tenga que pagar por eso? Porque eso no es carcel, es carcel. ¿Hay algún abogado por aquí? De Bogotá, preferiblemente. Oiga, nadie. Oiga, nadie. Alguien que venda es Copa La Mina de pronto. Ni un abogado, ningún abogado. No lo sabemos, un... Un ganadero. A ver si le levanto la mano. Un cumpleañero. Yo sé quién es abogado. ¿Quién? Solo que ya no quiero hablar. ¿Su novia? No, no. Sí. Pero solamente... Dinos... Sí, sí, sí. Es que ya no le gusta hablar así en público. ¿Esto es más reunión familiar o qué? Está toda mi familia. Toda esta fila es mi familia. Esa hijueputa no. Esa hijueputa no. Esa hijueputa no. Esa hijueputa. Todos los de la primera fila así todos como ella. Está, ¿eh? No. La hora, la hora. Yo no sé si sea cárcel. Pero no es cárcel. ¿Por qué va a ser cárcel? Es que eso es como un delito... Es como... No es un delito. Pero es que eso tiene un nombre, demostrarse de desnudo en público que tiene un nombre. Eso se llama alcalde, hijo de puta. ¿Exhibicionismo? Exhibicionismo. Siento que si el mal lo hubiera hecho en la calle, exhibicionismo. Pero como estaba como en un bar de un amigo, lo pueden hacer pasar como... No, no era exhibicionismo, me emborraché ahí en la discoteca. Prostitución. Prostitución. Epa, epa, prostitución. El mal hubiera dicho, sí, yo me tomé unos tragos, qué pena. Yo estaba contento, estaba celebrando. Se me fue la mano. Disculpenme, pero eso no tiene nada que ver con... Hice esta carretera. Vamos a seguirle la pista, hermano, a ver qué pasa. Vamos a fastidiarle. Si algo vamos a Calima y vamos allá. Deberíamos ir a Calima. Deberíamos ir a Calima. Uy, sería re bueno. Si el mal sigue alcalde, vamos. Vamos. Y armamos la hijo de puta. Y no se den pelota. Eso es. Todos al frente de la alcaldía. Uy, sería re bueno hacer así un desnudatón. Sí. Hacia el frente de la alcaldía. Frente de la alcaldía. Conseguí los más cortos de Calima, Dani. Y decirle así de ridículo se veía viejo hijo de puta. Vea, le tengo una noticia. Es que ya hablamos de una mujer empalada nomás. Sí, ya hubo violaciones. Eso fue una violación. Eso fue horrible. No, pero no tuvo tanta acción. ¿No tuvo tanta acción? ¿Qué más quiere este calvo hijo de puta? Porque usted es un cabeza de vibrador. ¿Cómo va a decir que no tuvo acción? Sí, se ve la cantidad de acción. A ver si le metió un palo por el culo. A ver si le falta acción. A ver si le falta acción. Vea que su amigo Ukelele. Ah, el señor Ukelele. El señor Ukelele, el presidente de El Salvador. Está bueno porque esto es una noticia que le estamos siguiendo la pista también. Y somos unos periodistas. Somos muy buenos, muy buenos. Habíamos hablado de lo de Ukelele. El señor Ukelele. Que la megacársel. Que yo dije, pues bien. Hasta el momento no se ha demostrado que está haciendo nada malo. Y usted dijo, seguro hay algo malo. Pues vea que usted tiene la razón. Cuéntenos. Pues fue un colombiano. Dice, ah, ese país está re bien. Yo voy a ir para allá. Allá voy a vivir bien. Allá está todo muy seguro. Llega el man y el man está teniendo un tatuaje en el pecho. Lo coge la policía y dice, usted está tatuado. Usted es de los Maras de Colombia. Y se lo llevaron a la cárcel. Y está en la cárcel en este momento. Allá con su amigo Ukelele. Un joven de 27 añitos. Tenía 17 años. La mamá pues está preocupada diciendo como, ¿y qué hacemos? Y el man está ya atrapado en la cárcel. Por tener un tatuaje en el tatuaje. Era como la fecha del nacimiento y de la muerte de la abuelita. Es que la abuelita era una malpare. Y a los policías de allá lo acusaban de pertenecer a la Mara 18 Colombia. Qué gonorrea lo que está pasando allá. Porque el man declaró estado de conmoción. ¿Es que se llama? Y entonces el man... Estaba de conmoción. Él le dio la orden a los militares y como a los policías de allá de Salvador. Como usted puede arrestar a quien quiera. Siempre y cuando lo vea como sospechoso. Y esa persona que usted arresta pierde todos los derechos a hacer una llamada a un abogado. A contactarse con un familiar. Entonces este man colombiano no ha podido ni hablar con la mamá. No ha podido hacer absolutamente nada. Y él seguramente le está diciendo. Venga, no. Yo venía acá porque esto era una chingua. Allá porque Petro nos tenía la hijo de puta. Estaba leyendo que allá obviamente por las pandillas y todos los tatuajes. Ya son motivo de sospecha. De que alguien sea peligroso. Y vea que la hermosa revista Semana. Un saludo a Vicky Avila. Que amiga de Barbarita debe ser la hijo de puta. La portada de la revista Semana es el señor Bukeleli. Y dice, el milagro Bukele. Dice, la impresionante historia de Nayib Bukele, el presidente que rescató al salvado. El éxito de su guerra contra la criminalidad y los choques con Gustavo Petro han logrado captar la atención de los colombianos. Y por captar la atención de los colombianos fue que terminó y entonces ese man allá pobrecito. Y terminó en la cárcel culpa de Vicky Avila. ¿Qué tal el man si haya hecho algo malo? Porque no han dicho nada. Dice que no tiene antecedentes penales en Colombia. En Colombia, sí. Bueno, sí, el man no es malo. No, pobre man. Pobre man. Puedo pedir otro ese. Y yo no sé qué puede hacer ahí, o sea, la familia del man no sé qué procedimiento puedan seguir para... ¿Hay algún abogado aquí? Es que ¿qué puede hacer la familia? Ir hasta allá, pero ¿qué tal vayan hasta allá y también? Y estén todos tatuados. Lo importante por ahora no viajen al Salvador. Si tienen tatuajes. Si no tienen tatuajes, vayan tranquilos, que es lindo. Visitan la mega cárcel. Esa risa porque me... Pone... Esa risa está rebuena. ¿Qué se ríe así, barca? Está rebuena. ¿Qué está pasando, chía? Ya. Todo se ríe en todo raro. Ahora nadie se va a querer reír. Bueno, vamos con otra noticia, ¿le parece otra noticia? Es que veo que hay risitas por ahí. Voy a echar otra noticia. Yo estoy pendiente. Para ver qué más risas salen. Vea esta noticia. Uy, esta noticia está... Bueno, oiga. ¿Una agente de tránsito? Una... ¿Qué? Estoy pendiente. Ah, bueno. Una... Una agente de tránsito. No una agente de tránsito, sino una agente de tránsito. Una mujer. Una agente de tránsito. Se reportó un caso de abuso en Medellín con un agente de tránsito. ¿Qué dice esta señora? Vea lo que dice esta hija de puta. La vieja pide un servicio por una plataforma. ¡Marco, póngame cuidado! Estoy cumpliendo años. Ya, perdón. Ya. Ya. Una... Ay, estoy cumpliendo... Vea que una... Es que me da risa que usted no me vea a mí. ¿Qué está haciendo? Nada. Pero es que miro a la gente que usted no se da cuenta. Entonces no sabe la gente de qué se está riendo. Una... Ay, no, dale ni me... Leala, leala. Una agente de tránsito. En Medellín. ¿Qué está haciendo? Hijo de puta. Ya, ya, ya. Ya no me acuerdo. ¡Vamos! 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 Una gente. ¿Vamos! No. Mira, imagínate, una... Qué idiota, güey. Qué tonto. Qué guay, güey. Qué estúpido, güey. Bien. Ahora sí. Un agente de tránsito. Un agente de tránsito. ¿Pero un agente o un agente? No. Un agente de tránsito. Pide un servicio por una plataforma de movilidad. No dice acá si fue Uber, si fue y no se sabe. Y lo pide como para su hijo. Entonces, como que el hijo está en otro lado y la idea es que lo traigan donde está ella. Entonces, lo trae hasta donde ella está. El del lugar le dice, sí, ya, son... Aquí está su hijo, tome locas. Está. Son doce mil pesos. Él dice, no, no, señor, yo soy agente de tránsito. Yo no voy a pagar los doce mil pesos. Usted sabe que lo que usted está haciendo es ilegal. ¿Quiere los doce mil del servicio o un comparento? Uy, se ve la desgracia. Dijo, y no me puede dar los doce mil y el comparento. Pues el mal decía, solo son doce lucas, pero pues la vaina es el hecho, ¿no? Pero usar una aplicación, ¿no pueden poner un comparendo por usar la aplicación? ¿Hay alguien aquí que sepa eso? ¿Hay alguien de tránsito? Un abogado. No hay nadie de tránsito acá. Ah, es que... ¿Don Carlos está? Es que está... Yo saqué mi licencia de conducir en Chía. Ah, pero entonces ese no sabe mucho. Pero acá está el dueño de la academia. ¿Ese está? El que está como estrella. Don Carlos, ¿puedes levantar la mano, Don Carlos? Hola, hola. Hola, Don Carlos. Don Carlos, ¿qué? ¿Es ilegal la plataforma? O sea, al mal le pueden poner un comparendo, ¿sí? Por estar haciendo Uber, ¿sí? Sí. Gracias, Don Carlos. Pero al conductor, sí, y al pasajero. No, únicamente a... Que no, que únicamente... ¿Tú qué vas a decir? Es que las aplicaciones ahora dan un aviso de que estás contratando un servicio de arrendamiento. Entonces, por eso sí te puede molestar. Que me ama mucho, me está... Que feliz cumpleaños, mi amor. Que feliz cumpleaños. Que ahorita me parte la torre. No, que es verdad... Después de mí. Pero sí, es verdad lo que es... Es verdad lo que Valeria dice, porque cuando usted pide Uber, intentemos pedir uno para ver qué aviso dice. Digamos... ¿Pero se ayuda en Chia? Ah, mal padre, hijo de puta, ¿qué crees? Ay, no hay. Al acceder, ¿acepta celebrar el contrato de arrendamiento? Celebrar su cumpleaños número 27. El contrato de arrendamiento de vehículo que era arrendador. Y declara y garantiza que conoce su contenido. Ah, pero es que aquí está el contrato de un larguero. Vea el contrato aquí. Uff, el contrato de arrendamiento. Uy... Yo tampoco debería tener licencia, marica. Uy, pues... ¿Quién sabe uno que está aceptando ahí? Uy, oiga, uno... Uy, uno acepta la... Vea, uno... Uno le da a aceptar... Uy, pues tocaría leerlo, marica, pero... Vamos a leerlo. Listo, dice así. Entre los suscriptos... Uno. No, dice... No, será que sí. No, mi platica. Sí, o sea, el servicio será ilegal y todo, pero lo que sea la policía sea de tránsito es una desgracia. Sí. Porque se está aprovechando de su poder como policía. Sí, qué malparidad. Para que les haga gratis los huertos. ¿Qué perra? ¿Por qué? Porque igual ella debe robar resto como toda gente de tránsito. O sea, de verdad, marica. Pues si hace eso, seguro hace otras vainas obvias. Esto, si mi puta, reciben la de soborno. O sea, lo bien. Todos lo sabemos. También no seamos morrongos. También todos hemos sobornado. Yo una vez hice magia. ¿Y usted hizo magia? Hace como unos siete años. Me paró y me... Que el... El... El soar. Y no estaba en el carro. Yo, no, no estaba. Y estaba como a cinco cuadras de la casa. Pues yo puedo llamar a alguien para que me lo traiga. Y yo, no. Es que tocar un camparendo por no tenerlo dentro del carro. Yo, no, no tengo. ¿Y usted qué se dedica? Me pregunta la policía. Yo, yo soy mago. Y el mano me miraba así. Aparezca el hijo de puta. Y este... Revísese el culo. Y el mano... ¡Está vencido! Sí, me hizo la cara así como de... ¿Qué? Yo sí soy mago. ¿Quiere ver algo? No, mi hijo, si quiere... Yo nada con la baraja. ¿Y si quiere, le muestro algo? ¿De verdad? Y yo, pues, ¿qué están haciendo ahí? ¿Está ocupado o qué? ¿En serio? Yo, sí, sí, sí. De verdad, le estoy diciendo de verdad. Me dijo, llame a sus compañeros. Eran como tres que estaban ahí parando. Es que era muy tarde. Igual era como la una de la mañana. Las 116 con autopista. Y dijo, traiga a sus compañeros. Y los trajo. Y yo, ven, vea, coja una carta. Me sale mal. Ah, no me entiendo. No, yo, tan, tan, la magia, tan, 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 tan. Y entonces, uy, severo, revienta. Así es que esta es su... Y ya ahí los dos, sí, le dio la magia. Y el man como, uy, revienta. No, listo, todo bien. Vaya, váyase, váyase. Pero luego con el SWAT. ¿De verdad? ¿Se dejó comprar con un truco de magia? Qué chistoso, ¿no? Como usted también se dejó comprar con un truco de magia. Es que son buenísimos. Me han parado policías, pero por otras razones que me voy a contar porque está mi familia acá de turno. Pero a mí muchos policías me han parado por cosas. Por cosas. Cosas varias. Sí. Y me han dejado ir por ser comediante. Eso funciona, la verdad. No debería ser así. Espero siga siendo así toda la vida. Pero no debería. Más de una vez, de verdad que... A mí me han parado. No, así. ¿Por qué? Bueno. A nosotros nos han cogido. Es que ¿cuántas veces nos han cogido? No, a mí no. Era usted y a mí no. Pero con Dylan. Él es Dylan. No, a Dylan una vez íbamos en el carro. ¿Puedo contar? Su familia es la que está acá, no la de Dylan. Por eso voy a embalar a Dylan. No cuenta. No cuenta. No, mientras iba con... Iba con... Con otro. Con otro productor. Iba con... El chivo. Ok. Íbamos ahí. Entonces estamos ahí. En el carro de Dylan. Es que han sido muchas ocasiones que nos han parado. Selecuente. Nos cuenco una mano de marihuana. Yo le digo ¡Dylan! Pero era el chivo, lo que pasa es que estaba retrabado. Y el chivo olía a marihuana. Y el madre dice... Pero huele... Huele a bueno, ¿no? Y el policía... Y entonces se baja... Y es que los policías son re rabones, ¿no? Se bajó... Se bajó... ¿Le estoy contando? ¿Le estoy contando? ¿Le estoy contando? ¿Le estoy contando? Sí, porque él no sabe, él no sabe. Él no sabe. Le estoy contando. Fue nada. Ya se me olvidó contarle. Entonces, claro, yo veo al chivo y los ojos rojos. Casi como los de él. Me parecía ver a Dylan. Y yo no sé si llovía bien, pues de los rojos que yo llevaba los ojos. Y yo volteo y le digo al Archer, ¡Archer! Y Archer trabado hasta el hijo de puta. No, yo soy buenísimo para inventar historias. Sí, claro. No, pero los policías son raras porque se bajó todo Ramón. Y... ¡Uy! No, eso es comparendo, no sé qué. No, caballero, está... Y después me vio... Y me vio el ma... ¡Ah! De sábados, ¿no? ¿Para dónde van? Y dice este... ¡No! ¡No! ¡No está! No, dice este hijo de puta del chivo. Por lo del Tourette. Y dice este hijo de puta del chivo. No, si vamos a hacer un show allí al pueblo, vamos a hacer cultura. Vamos a hacer cultura. A tramar. Y el policía dijo, ¡No! ¡Ah, no! ¡Bueno! ¡Venga! Regálenme una foto. Y así me he salvado de partes por otras cosas. Tengo igual multas. Tengo multas que no he pagado. ¿Hay alguna boca? Nosotros menos mal con fotos. Pero hay gente que sí les paga. Y es verdad. Y pasa mucho. Y pagan. Y yo he visto a mi papá sobrano también. Este man... Ya sabemos que es su cumpleaños, pero nos envale a todo el mundo. Una vez mi papá... Yo estaba aprendiendo a manejar y mi papá me soltó la camioneta. Y entonces yo iba en la camioneta, la que hacíamos acarreos. El que llevaba con mi papá. Estaba la ambulancia. No, pero con otro papá. Otro papá. Y puede ser. Uy, qué risa esto. Y esto fue a Canchía. Y íbamos en la camioneta. Y mi papá, pero es más bonito. Mi papá me deja manejar. Y vamos manejando. Y en una curva. Cuando la coge mi papá me dice, frene. Y yo frene. Y claro, están ahí los policías. Y mi papá se pasa rápido por encima mío. Y me empuja por un lado. Y el mal nos paró. Me dijo, ah, está manejando el niño, ¿no? Y entonces mi papá... ¿Quién está acá manejando? Y sentado encima suyo. Como si no nos hubiera visto el hijo de puta. Cambiarnos de puesto. Mi hermano nos quería meter un comparente y a mi papá le tocó darle 100 lucas, güey. Uy, le dio arco. Y ahí, yo ese día, dejé de ser un niño. Y yo me... Ese fue el primer soborno que yo vi. Yo me acuerdo que dije... Y es que eso es fuerte, ¿no? Claro, pues uno de niño darse cuenta de eso, fue como... Sí, fue como que hizo mi papá. Mucha gonorrilla. Y me decía, no la decir a su mamá, ¿no? Y le da 50 lucas, no le gana. Uy, eso no me alcanza, caballero. Todos los personajes aquí hechos son ficticios. Cualquier parecido a la vida real es pura conciencia. Es pura conciencia. La otra semana no vamos a grabar Fox News. Entonces mi propuesta es... Alarguémonos un rato aquí, que la estamos pagando también. Terminamos aquí este capítulo, lo cerramos aquí. Nos alargamos un ratito para sacar un segundo capítulo. Dice Ted Bray. Y nos alargamos con noticias. Con otras noticias, que todavía quedan otras noticias. Nos podemos seguir contando ahí, relajados. Otro día mi papá. Mi papá tenía una moza. No se pierda el otro martes. Fox News. Toda la historia. Amigos, déjeme promocionar unas fechas. 2 de mayo. Florencia Caquetá. Quedan como 10 boletas. ¿Pum, qué promoción esa mierda? No, porque allá como matan gente. No sabe una tentadita, alguna... No se sabe que se desocupan un par de sillas. Dependientes, que se están desocupando con... El 9 de mayo vamos a estar por primera vez en Santa Marta. El 16 de mayo vamos a estar por primera vez en Neiva. Y el 23 de mayo vamos a estar por segunda vez en Bucaramanga. Bien, bueno. Todos los links. Ustedes ni ven en Bucaramanga. Hay que leer. Todos los links en la descripción. Listo, amigos. Calima. Calima depende del alcalde. Ya, listo. Eso fue todo por Fox News. Hasta ahorita. En ocho días vean lo que queda de este capítulo. Creo que va a estar buenísimo porque es una historia. Bueno, listo. Es tú. Es tú. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Ya. Gracias.